Esta es la pulga de Las Vegas, Túnez Radio, la voz de nuestra gente. Los usuarios empezaron a levantar rumores sobre la salud de la reina Isabel después de que la BBC, el medio inglés y principal cadena del Reino Unido, cambiara sus fotos de perfil en redes sociales a una imagen con fondo negro. Esto ciertamente genera alarma, ya que la BBC sería el medio responsable de anunciar la muerte de la monarca. Por si fuera poco, los rumores crecieron aún más luego de que un medio de noticias de celebridades informara que la reina había sido encontrada muerta. Sin embargo, hasta el momento de leer esta nota, no se ha hecho un comunicado oficial, ni de su muerte, ni de su estado de salud. Seguiremos informando en Vegas, Túnez Radio. Gracias.